La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuando lo llevaban echaron mano de un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él Señor, a Simón de Sirene le has abierto los ojos y el corazón dándole a compartir la cruz la gracia de la fe La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Perdóname Jesús mío, perdóname Dios mío, perdón, perdón Enseñame Señor a saber encontrarte a ti y a sacar de ti en la oración la fortaleza Para que con humildad también yo sepa levantarme y reemprender con entusiasmo mi camino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia el cielo como la tierra La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Jesús mío, perdón, perdón y piedad Gracias por ver el video 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 Y que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video